Bien, entonces como les decía, a veces de una ecuación diferencial, esto es lo que hay que tener en cuenta, mira, esto es lo que estamos integrando, esa función p, si es muy complicado, es mejor integrarlo aparte, ya, tener un resultado de esa integral y reemplazarlo aquí, ya, ya, reemplazar eso, luego continuar. Lo que me estoy olvidando es una cosa, este coeficiente tiene que ser 1, si no es 1, hay que dividir por ese coeficiente, digamos es x cuadrado, ah, entonces que tengo que ser 1 sobre x cuadrado a toda la ecuación diferencial para que sea 1, ¿no ve? Entonces hay que asegurarse que sea 1 este coeficiente de la derivada. Bien, bajo esas recomendaciones, esto no es necesario, ¿no ve? Pero la ecuación diferencial lineal, ¿no ve? Lineal, tiene esta característica, ya, aquí pondré siempre su nombre, tiene esa característica. Si en algún rato podemos llegar a esta forma, obviamente podemos ya tener una solución, ¿no ve? De esta forma. Si quiero tener la solución para ya es suficiente, esto pasa a dividir y ya está, ¿no ve? Porque se ponen dos lados diferentes, es para que no se vea tan complicado este integral, generales, mira, aquí tengo una integral y aquí tengo otra integral general, ¿no ve? Es para eso, es, las fórmulas muestran algo complicado, pero no son, ya, no quiero que lo vean tan complicado esto, van a ver que con los ejercicios, bueno, los ejercicios que vamos a realizar, esto tiene que ver mucho con este, ¿ya? mucho con esa función, en algún rato tal vez se va a simplificar, ¿ya? Bien, de lineal no tengo ejercicios, pero vamos a hacer otra teoría más, que esa parte sí, sí es, que tiene que ver con este mismo, ¿ya? Con lineal. Bien, la quinta o la sexta, ecuaciones diferenciales de tipo homogéneo o de tipo Bernoulli. No me acuerdo bien cómo se escribe, es que se escribe así. Nuevamente, una ecuación diferencial, un ejercicio siempre va a venir así, ¿no ve? ¿Qué tenemos que hacer? Operaciones algebraicas. Entonces, lo que hay que hacer es operaciones algebraicas, ¿ya? Realizamos operaciones algebraicas. Para llevar a una de las formas que conocemos, ¿no ve? Bien, ¿qué debe pasar cuando realicemos operaciones algebraicas? Debe ocurrir esta forma. Esa forma debe pasar. Ah, aquí me faltó algo. Alfa distinto a 1. Luego les explico el por qué. ¿Ya? Bien. A ver, pensemos en esto. Es muy parecido al lineal, solo que esto ya está en la forma donde tenemos que aplicar todo. ¿No ve la fórmula todo? ¿Ya? Bien. Bajo el cambio zeta. Eso es lo que estamos utilizando, una letra zeta, ¿no ve? Y a 1 menos alfa. A 1 menos alfa. Bueno, aquí ya tiene que ver esto, ¿no? Porque alfa tiene que ser distinto a 1. Mira, si fuera 1, aquí va a ser 0. No tiene sentido, ¿no? Una letra elevado a la 0 va a ser 1. Y zeta igual a 1 no tiene sentido, ¿no ve? Y van a ver que en otros casos va a haber más complicaciones. Ahora, bajo este cambio, la ecuación diferencial del tipo Bernoulli, o sea, esta ecuación, esto, ¿no ve? Se convierte en lineal. O sea, a esta forma. Ya se convierte en esta forma. En lineal. Bueno, ¿cómo se va a convertir? Atienden esta parte. En lugar de y prima, entra zeta prima. Porque eso es lo que se está cambiando, ¿no ve? A la función a de x, esta función, se lo multiplica por 1 menos alfa. Ahí está, hemos multiplicado. En lugar de este y, entra zeta. Más a la función bx, se lo multiplica por 1 menos alfa. Entonces, b, bueno, b por x, ¿no? Y esto desaparece. Ya, ya no hay aquí. Y si se dan cuenta, si a este lo llevamos al otro lado, quedaría de esta forma. Zeta prima más alfa menos 1 por ax por z. Llevando al otro lado, ¿no ve? Con signo negativo. ¿Por qué estoy manteniendo positivo? Porque ese signo le he multiplicado a este paréntesis. Se dan cuenta, ¿no ve? Aquí, 1 menos alfa por bx. Y esto es lineal. A ver, comparen con esta forma. Coeficiente 1. Este sería p. Y este sería q. ¿No ve? px, px, qx. Y aquí está la variable. Solo que en lugar de y, tengo z. ¿No ve? Ahí está la variable. Entonces, esto es lineal. Entonces, cualquier ecuación diferencial del tipo Bernoulli, si ustedes se encuentran de esta forma, se va a reducir a una lineal. Bajo este cambio. Bajo ese cambio. Bien. Aquí se los pondré nomás esto. Esto es lineal. Ahora sí, para esto parece que tenemos ejercicio. ¿Ya? A ver. Avanzaremos. Otra teoría más. Antes de ir a los ejercicios. Luego vamos a hacer ejercicio directamente. Otra teoría más tengo para esta parte. Esta es la última teoría que vamos a hacer para ecuaciones diferenciales de primer orden. Es ecuaciones diferenciales de Riccati. Nuevamente esto, no me acuerdo cómo se escribe. Si no me equivoco es con doble T. No me acuerdo bien cómo se escribe. Bueno, así. Una ecuación diferencial. Aquí tal vez sea necesario hacer operaciones algebraicas. Pero lo que sí ya el ejercicio nos da es una solución particular. Ya una solución no nula de esta ecuación diferencial. Entonces aquí se requiere. Una solución particular. O una solución. Aquí estoy escribiendo. No nula. Cuando al decir no nula. Estoy diciendo que es distinto a cero. ¿No ve? A veces el cero en todo satisface. Ya. En cualquier ecuación diferencial a veces el cero satisface. Entonces no nula. Ya. Muchas veces. Esto viene con el ejercicio. Ya. Si en algún ejercicio les dice. La solución particular es tal. Digamos y igual a x cuadrado. Entonces esta es la solución no nula. O la solución particular. Ya. Entonces aquí voy a poner no nula. Que lo vamos a llamar como y sub p. ¿No ve? Como y sub p. Como una solución particular. Ya. Entonces. ¿Qué se debe hacer cuando existe eso? Se debe realizar una solución general. Utilizando de esta forma. Este es conocido. Ya. Estoy poniendo mal la teoría. Aquí vamos a poner. Se debe plantear. Una solución. General. Bueno. Lo que estábamos planteando. Bueno. Lo que estuvimos hablando ya. ¿No? Y de x. 1 sobre u. Más. La solución particular que nos da aquí. Ya. Eso como dato. Este es conocido. En el ejercicio es conocido esto. Ya. El problema. Aquí. Lo que falta conocer. ¿No ve? Lo que falta conocer es u. Para tener la solución general. General. Entonces. ¿Qué se debe hacer esto? Se debe derivar. Ya. Mayormente vamos a manejar sin la dependencia. Sin esto. Ya. Vamos a manejar sin eso. Entonces. Borreremos eso. Así nada más vamos a manejar. Ya. Nuestra solución general. Se debe reemplazar esta solución general. Aquí. En la ecuación diferencial. Pero para reemplazarlo. Necesitamos su derivada también. ¿No ve? A ver. Derivaremos. La derivada de menos uso. Bueno. Con respecto a x. Se debe. Ya. Sería menos 1 sobre u cuadrado. Por u prima. Si es que derivamos esto. ¿No ve? Más. La solución particular. Su derivada. Como es conocido. Esto se va. Bueno. Se va a poder derivar. Si. Si esto fuera x cuadrado. La solución particular. Su derivada sería 2x. ¿No ve? Ya. Esto se va a poder derivar. Y luego se reemplaza. Ya. A ver. Reemplazaremos. X en lugar de y. De este y. Que se reemplaza. Lo que se plantea aquí. Ya. 1 sobre u. Más. Y sub. Y esto es. Una ecuación diferencial lineal. Ya. Aunque no se ve. Bien claro. Pero se va a reducir. A una lineal. Operación. Bueno. Haciendo operaciones algebraic. Todo eso. Se va a reducir. A una lineal. Ya. Nuevamente. Riccati. Bajo este cambio. O bajo este planteamiento. Se reduce a una lineal. Bernoulli. Bajo este planteamiento. O bajo este cambio. También se reduce a una lineal. Y como se resuelve una ecuación diferencial lineal. Aquí tenemos una fórmula. Para resolver. A ver. Para aplicar. Bien. Vamos a ir a los ejercicios. Obviamente con los ejercicios. Va a quedar más claro esta parte de la teoría. A ver. Bien. Haremos ejercicio. Bien. Bien. Van a disculparme. Falta una parte más de la teoría chicos. Cambio de roles. Eso más vamos a hacerlo ya. Sería el punto 8. El cambio de roles no es complicado. Pero me gustaría que tenga un conocimiento. Bien. Lo haré rápido. Esto. Bueno. Al hacer cambio de roles. Bueno. Y' es dy sobre dx. Cuando hacemos un cambio de roles. Volcamos esto. Ya. Es como si. Bueno. Y' es dy sobre dx. Volcamos así. Y esto quedaría 1 sobre f de x. ¿No ve? A veces es necesario hacer esto. Cuando no se puede. Integrar. O cuando no se puede. Conocer. O cuando. No aparece ninguno de los. O de lo que hemos avanzado hasta ahora. Es necesario hacer esto. Esto no es homogénea. No es lineal. Tampoco es Bernoulli. O Riccati. Así. Bueno. Riccati ya viene con una fórmula. ¿No? Riccati no. Pero. Mayormente homogénea. Bernoulli. Lineal. A veces se encuentra así. Volcando. ¿Ya? ¿Cómo se debe encontrar lineal? ¿Al Bernoulli primero? Bueno. Lineal directo. Lineal. Bueno. Después de volcarlo. Este va a ser x'. Bueno. Pondré siempre eso. Para que no se. Este va a ser x'. ¿No ve? Ya no es y'. Mirad. Está volcado. Y a una función. G de x y. Si es que lo quieren. Modificar este 1 sobre f de x. ¿No ve? Entonces. ¿Cómo va a ser lineal? Lineal ya va a tener esta forma. x'. Más p de pendiente de y. Por x. Igual a q de y. Recuerden que hace ratito. Acabamos de ver una forma lineal. Que está aquí. ¿No ve? Solo se cambia estos. Mira. En lugar de y está x. Y en lugar de x está y. O sea. Se intercambian las variables. ¿Se dan cuenta? Bernoulli. Bernoulli va a tener esta característica. x' igual a a de y. Por x. Más b de y. Por x a la alfa. Lo mismo. Solo se intercambia. Mira. Aquí está. Solo se intercambia variables. No hay donde perderse. ¿No ve? Ahora. Si es homogénea. Porque esos tres casos son los. Los que realmente aparecen. Si es homogénea. x' va a ser igual a. Para homogénea tenía que aparecer y sobre x. ¿No ve? En los anteriores. Bueno. En la teoría que hemos dado. Y ahora va a aparecer x sobre y. O sea. Al revés. ¿Se dan cuenta? Todo es intercambiado. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Bajo esa idea. Vamos a ir a los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ir a los ejercicios. En los exámenes de dos dos mil veinte. Donde les he mandado. Las preguntas uno. Son de esta característica. Que son del Riccati. Bueno. Son de forma Riccati. Dice. Hallar. La solución de la ecuación diferencial. Ed. Para algunos que. Recién están. Entrando a la clase. Es ecuación diferencial. ¿No ve? Bien. Donde la ecuación diferencial es y' igual a 1 sobre x por y. Más 1 sobre x cuadrado por y cuadrado. Menos 1. Indicación. Y' igual a x. Es una solución de la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial. Bien. Esta parte chicos. Lo que les decía cuando hemos puesto. La forma Riccati. Tiene que haber. O se requiere una solución particular. Algunos lo llaman solución particular. Y otros lo llaman una solución. De la ecuación diferencial. Pero que no sea nulo. Que no sea el cero. ¿No ve? Porque el cero no tiene sentido. ¿No? En este caso. Esta es. La solución. Que nos da. A ver. Pongamos solución. Para el ejercicio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Según teoría. Tenemos que plantear. Una solución. General. ¿No ve? Una solución general. De esta forma. Se debe plantear una solución general. Entonces planteamos la solución general. Y igual a 1 sobre u. Más. Esta que nos da. Más x. ¿No ve? Este es el que tenemos que poner aquí. Más x. Esta es la solución general. Lo que queremos conocer es u. Ese es lo que se necesita conocer. Para realmente tener esa solución. ¿No ve? ¿Cómo se va a obtener u? Reemplazando. En esta ecuación diferencial. Que nos da. ¿Ya? Ahí tenemos que reemplazar. Y después de reemplazar. Buscamos esa forma lineal. Que hemos dicho. ¿No ve? Pero para reemplazar aquí. Necesitamos derivarlo. Porque para esto no hay que reemplazar. ¿No ve? Hay que derivarlo esto. Ahora derivaremos. ¿Cuál sería su derivado? Menos. Bueno. 1 sobre u es. Menos 1 sobre u cuadrado. Como estamos derivando con respecto a x. Entonces aquí. U prima. ¿No ve? Y la derivada de x va a ser 1. Esto. Su derivada es 1. ¿No ve? Ahora reemplazamos. En toda la ecuación diferencial. En lugar de y prima. Esta derivada. Sería menos 1 sobre u cuadrado. Por u prima. Más 1. Igual. Ahora en el otro lado. 1 sobre x. En lugar de y. Que tenemos que reemplazar. Esto que hemos planteado. Aquí aparece y. Entonces reemplazo. 1 sobre u. Más x. Más 1 sobre x cuadrado. En lugar de este y. Lo mismo. Como está elevado al cuadrado. Lo vamos a elevar al cuadrado. Menos 1. Hacemos operaciones algebraicas. Y esto se tiene que convertir en lineal. ¿Ya? Lineal dependiente de u. ¿No ve? Esta es la derivada. A ver. Buscaremos esa forma lineal. Menos 1 sobre u cuadrado. Aquí no hay nada que hacer. Más 1. En el otro lado podemos multiplicar. Vamos a tener 1 sobre x por u. Más. Este al multiplicar. Nos va a generar un 1. Porque se va a simplificar. ¿No ve? Bien. Continuamos aquí. 1 sobre x cuadrado. Desarrollamos este cuadrático. Primero al cuadrado. Sería 1 sobre u cuadrado. Doble del primero por el segundo. Sería 2. 2 x sobre u. Más el segundo al cuadrado. Que sería x cuadrado. Menos 1. Seguimos haciendo operaciones algebraicas. Menos 1 sobre u cuadrado. Aquí me olvidé algo chicos. Van a disculpar. Aquí me olvidé algo. Este u prima no he notado. A ver. Menos 1 sobre u cuadrado. Por u prima. ¿No? Entonces aquí lo mismo. 1 sobre u cuadrado. Por u prima. A ver si se puede simplificar algunas cosas. Ya podemos estar simplificando. Este 1 parece que se va con este. ¿No ve? Bueno. No hay nada más. 1 sobre x por u. Más. Multiplicamos este x. Sería 1 sobre x cuadrado. Por u cuadrado. Aquí. Un x se va a ir. Entonces va a ser más. 2 sobre x por y. O por u. Multiplicamos también. Más 1. Menos 1. Eso va a quedar. ¿No? Aquí. Este x con este se va a simplificar. Va a ser 1. Y menos 1. Aquí se va a ir esto. Bien. Seguimos. Sumamos estos dos. Son. Bueno. Se hace 3. ¿No ve? Son lo mismo. Entonces aquí va a ser 3 sobre x por u. Y aquí. x cuadrado por u cuadrado. Bien. Ahora sí. Aquí ya. Ya se ve bien claro. ¿No? ¿Qué cosa se va a simplificar? Si multiplico por menos u cuadrado. ¿Qué vamos a tener? Ahora multiplicamos a toda la ecuación por menos u cuadrado. Aquí voy a tener solo u prima. Me estoy asegurando que sea positivo. Además su coeficiente 1. Aquí voy a tener. 3 sobre x por u. Negativo. Negativo. Y esto también va a ser negativo. Pero va a ser menos 1 sobre x cuadrado. El u cuadrado se va a ir. Y este es lineal. O si lo quieren ver de esta forma, mejor. Este es lineal. A ver. Comparemos con la forma lineal. Este. Mira. En lugar de y tengo u. Y en lugar de x tengo el mismo. A ver. Aquí está. Esta sería la función p. ¿No vean? Anotemos aquí. P de x es 3 sobre x. Q de x. Es menos 1 sobre x cuadrado. Y en lugar de y tengo u. ¿Se dan cuenta? Entonces. Las formas que voy a ir representando. Es para un pantallazo. ¿No vean? Las variables pueden ser otros. ¿Ya? Pero tienen que darse cuenta. ¿Qué es lo que realmente trata eso? ¿No? En este caso es lineal. ¿Ya? Bien. ¿Cómo tenemos que resolver? Bajo esta fórmula. Bajo esta fórmula. Bien. Resolvamos con esta fórmula. En lugar de y tendré que poner u. ¿No vean? Eso es lo que está en el ejercicio. P hay que integrar. ¿No vean? Primero p hay que integrar. Este es lo que tenemos que integrar primero. ¿Ya? Pero apliquemos esta fórmula. A ver. En lugar de y vamos a poner u. E a la integral de p. ¿Pero qué es p? 3 sobre x. Igual. Lo mismo aquí. Q es menos 1 sobre x cuadrado. E a la integral de p. 3 sobre x. Diferencial de x. Diferencial de x. Más una constante. ¿No vean? A ver. Iremos a comparar. Q está bien. Eso es lo que hemos reemplazado bien. En el exponente hay que integrar p en los dos casas. Y eso está bien. Y hay una integral general después. ¿No vean? Y eso está bien. Y luego más una constante. Aquí está la integral general que nos faltaba notar tal vez. Y al final más una constante. A ver. Integraremos. La integral de 3 sobre x. Bueno. Muchos de ustedes ya conocen. ¿No vean? 3 sale afuera. Y 1 sobre x es logaritmo. El negativo aquí podemos sacar afuera. Aquí va a ser x cuadrado. Lo mismo aquí. 3 sale afuera. Logaritmo de x. Es la misma integral. Más una constante. Propiedades. Este 3 es exponente de x. Cuidado antes de hacer esa propiedad. Ya muchos de ustedes así lo tachan. ¿No vean? Y lo ponen 3x. Cuidado eso. Ya este 3 es exponente de x. Siempre hay que asegurarse. Que este coeficiente de logaritmo es 1. Para aplicar esa propiedad. Ya en este caso no es 1. Pero si se puede llevar este 3. Como exponente del argumento. Lo mismo en el otro lado. Como exponente del argumento. Diferencial de x más una constante. Bien. xq. ¿No? Por propiedades. Lo mismo aquí. 1 sobre x cuadrado por xq. Y lo que les decía. ¿No? Esto siempre tiene que ver con q. ¿No vean? La integral de p. Que va a salir aquí. Siempre tiene que ver con q. Y aquí se ve. Que se va a simplificar. ¿No vean? Se va a simplificar. Y vamos a tener algo más sencillo. Bien. Vamos a continuar en la siguiente. Aquí vamos a simplificarlo. Solo va a quedar x. Y la integral de x ya conocemos. ¿No vean? A ver. U por x cubo. Menos. Solo va a quedar así. Simplificando. Más constante. Más constante. X cubo. Y menos 1 medio x cuadrado. Más constante. Bien. Podemos hacer común denominador. Y eso sería. Así, ¿no? A ver. Común denominador. Va a ser 2. Este 2 multiplica. Pero 2 por constante. Sigue siendo constante. Y como el signo positivo tiene c. Entonces lo llevo adelante. Y el negativo atrás. Este x cubo es la que pasa a dividirlo. ¿No vean? Aquí tengo u. ¿Para dónde necesitaba eso? Necesito para mi solución general. ¿No vean? Para esto. Aquí voy a reemplazar. Para eso necesitamos. ¿Ya? Entonces aquí. Solución general. Va a ser y igual a 1 sobre u. ¿No vean? 1 sobre u. Pondré biencito. C menos x cuadrado. Sobre 2x cubo. Parece que aquí hay un x. Aquí está. Mira. 1 sobre u. Más x. Y ese u ya lo hemos reemplazado. Y así no se puede dejar. ¿No vean? Las respuestas es imposible que esté así. ¿Ya? ¿Cómo va a estar en las respuestas? Bien factorizado y simplificado. A ver. Medios extremos va a ser 2x cubo. C menos x cuadrado más x. ¿Cómo un denominador? C menos x cuadrado. 2x cubo. Más c por x. Este va a pasar a multiplicar. Menos x cubo. Y este va a estar en las respuestas. Y igual a cx más x cubo. C menos x cuadrado. Este está en las respuestas. ¿Alguna duda de este ejercicio? Hay bastantes ejercicios en los exámenes pasados de esto para que puedan practicar. Hay bastantes ejercicios chicos. Hay uno que está en esta forma. A ver. Es muy parecido esto. Menos 1 sobre x por y. 1 sobre x cuadrado por y cuadrado. Y lo mismo. La solución particular que da es x. ¿Ya? Una solución de la ecuación diferencial. ¿Ve? Y esto viene aquí. Es el mismo. ¿Ya? Hay otro también que este es 1. También funciona para 1. Suficiente con que sea diferente a 0. Funciona. Parece que hay otro ejercicio que esto vale 1. Ya no lo encuentro ahorita eso. ¿Alguna duda de este ejercicio chicos? ¿Alguna duda de este ejercicio chicos? Bien. Esto es para que practiquen. Obviamente hay muchos ejercicios, ¿no? En los exámenes pasados. Y lo mismo. Los ejercicios que hicimos ayer. Hay muchos. Tienen que practicar ya. Bien. Otro ejercicio. Este ejercicio es del anterior. Bueno, es de este semestre. Me estoy equivocando. Es 1, 2,000. Veintiuno. El primer parcial. La primera pregunta. Va a ser. Dice. Hallar. La solución general. O la solución de la ecuación diferencial. Donde la ecuación diferencial es 4XY cuadrado. 2 más 3X cuadrado por Y. Bien. Cuando nos da una ecuación diferencial así. Lo más costoso es reconocer. ¿No ve? Reconocer porque hasta ahora ¿cuántos casos hemos llevado? Hemos llevado hasta 8 casos. ¿No ve? De primer orden. Entonces es saber reconocer. Esos 8 casos. Uno de ellos. ¿No? Este descartado. ¿Por qué? Porque tiene que haber una solución no nula. ¿No ve? Bernoulli podría ser tal vez. Pero para Bernoulli tiene que haber una suma. Y si vamos al ejercicio. Esto imposible de que se haga una suma. ¿No ve? O se puede. No. ¿No ve? Cuidado que estén queriendo repartir este numerador a los denominadores. No se puede. ¿No ve? El numerador sí se puede repartir cuando hay una suma aquí. Pero no hay una suma aquí. Entonces imposible que sea Bernoulli. Lineal lo mismo. Mira. Existe una suma. ¿No ve? Imposible que exista una suma. Luego de las anteriores clases hemos llevado lo que son no homogénea, reducible y la homogénea. A ver. No homogénea. Estos tienen que ser unos. En nuestro ejercicio no hay eso. Tiene exponentes estos. Además se multiplican entre sí. Y lo mismo aquí. Tienen que ser de grado uno estas variables. Y se tienen que sumar. No hay un caso donde se multiplican. ¿No ve? Se tienen que sumar. Entonces esto descartado. Homogénea y es sobre ex. Puede que aparezca y es sobre ex. A ver. Veamos. Aquí está. Pero y sobre ex. Si yo quiero hacer aparecer en el numerador y sobre ex. Tendría que dividir entre ex cubo. ¿No ve? Para que sea y sobre ex los dos elevados al cuadro. Pero abajo tendría que ser lo mismo. Y aquí hay un fallo. En esta parte al dividir a esto. ¿Qué va a ser? Dos sobre ex cubo. Y esto ya no es y sobre ex cubo. ¿No ve? Ya no es y sobre ex. Imposible que esto convierta en y sobre ex. A este más que todo al multiplicarlo. ¿No? Mientras que aquí obviamente va a haber 3 sobre y sobre ex. Pero este es el que falla. No es homogénea. Entonces parece que la última opción sería que sea separable. Pero separable no es. ¿No ve? Recuerden que para separable debe haber una función dependiente de ex y la otra función dependiente de y. Y aquí imposible. ¿No? No se puede hacer eso. Multiplicados. ¿No? Esas funciones. Imposibles. ¿Cuál es la única opción que le he dejado? Cambio de roles. Ese es el que no he tocado. Entonces. Cambio de roles es lo que vamos a hacer. Y después de hacer cambio de roles. Vamos a buscar lineal, Bernoulli. Ya. Tiene que ser uno de ellos. A ver. Cambiemos roles. Cambiar roles es volcar. En lugar de y prima, x prima. Y en este lado volcamos. ¿No ve? Va a ser 2 más 3x cuadrado por y. Y aquí 4x por y. Bien. Fíjense que aquí al repartir ahora puede aparecer una suma. ¿Y en dónde hemos dicho que es posible? Aquí. O este. ¿No ve? O va a ser lineal o va a ser Bernoulli. ¿Ya? Porque va a aparecer una suma al repartir ahora. Repartimos el denominador al numerador. 2 sobre 4x por y cuadrado. Más 3x cuadrado por y sobre 4x por y cuadrado. Simplificamos. Y si es necesario intercambiar estos dos, vamos a intercambiar. Y si es necesario llevar al otro lado para que sea lineal, vamos a llevar. ¿Ya? A ver, simplifiquemos. Este parece primero sería mejor manejar aquí. Porque esto se puede escribir así. 3 sobre 4y. 1 sobre y cuadrado por x. Este. Simplificando. ¿No ve? Ahora el otro. Más. El 2 se va a simplificar. Va a ser 1. Sería 1 sobre y cuadrado. Y este x que está aquí, vamos a subirlo arriba. menos 1. ¿Por qué estoy formando de esa forma? Porque nosotros tenemos que buscar, cuando es cambio de roles, una que es esta. Y este es el que se parece más a la forma que hemos reducido de cambiar de roles. ¿Y cuál había sido? Bernoulli. ¿Ven a ver? Bernoulli. La forma Bernoulli, solo que en lugar de x tengo y y en lugar de y tengo x. Y este alfa, ¿cuánto vale alfa? Mira. Alfa vale menos 1. Suficiente con que alfa sea distinto a 1. Funciona el método. En este caso es alfa menos 1 y esto es distinto a 1. Entonces funciona el método. ¿Ya? Bien. ¿Qué debemos aplicar? El cambio que hemos mencionado en la teoría. Aquí está la teoría. Solo que el cambio estaba en esta forma. Ahora está al revés. ¿No ves? Las variables se han intercambiado. ¿Qué tendría que estar en lugar de y? X, ¿no ves? Entonces vamos a poner z igual a x, 1 menos alfa. ¿Pero cuánto vale este alfa? Menos 1. Ah, entonces z va a ser igual a x cuadrado. Ahora, vamos a reemplazar aquí. Esa fórmula. A ver, pongámonos aquí la fórmula. Si era para y, la fórmula era así. A x, y prima, ¿no? A x por y, más b x, y a la alfa. La forma que se convertía en lineal, bueno, el cambio era z igual a y menos 1 menos alfa, ¿no ves? Y aquí, cuando reemplazábamos aquí, z prima igual a 1 menos alfa por ax, ¿no ves? Por z, más 1 menos alfa por b x. Eso era la forma lineal. ¿Qué ocurre si es de esta forma? Más b x, b y, ¿no ves? X al alfa. Z tendría que ser a x menos 1 menos alfa, ¿no ves? Y en lugar de x prima tendría que entrar z prima. Y tendría que ser 1 menos alfa por a de y. Más 1 menos alfa, aquí me faltó algo, z, ¿no? Z, y más 1 menos alfa por b de y. Lo único que cambia es eso, ¿no? Las letras, en lugar de x y. A ver, con esa fórmula, apliquemos aquí. En lugar de x prima, z prima. 1 menos alfa. A ver, si ustedes ponen 1 menos alfa, con la fórmula, bueno, con este signo. Y el signo de la fórmula, más 1. ¿Cuál es ese a de y? Es esta función, ¿no ves? O aquí anoten siempre, para que se den cuenta, ¿no? Aquí anotaremos siempre. A de y es la función 3 sobre 4 por y. ¿Cuál es b de y? Es la función 1 sobre y al cuadrado, ¿no ves? Ahora reemplacemos. 1 menos alfa por a de y sería 3 cuartos sobre y. Bueno, por y. En lugar de este x, entra z, porque ya no está. Y está el z, ¿no ves? Entonces, z. Más 1 menos alfa, como tiene signo negativo, se va a volver positivo. 1 sobre. Aquí me he olvidado algo, chicos. Van a disculpar. S2. Al simplificar, ¿no? Mira. Aquí queda un 2. Ya, S2. Bueno. Corrigiremos eso. Y este x a la menos a 1 desaparece, ¿no? El alfa, x a la alfa, desaparece. Ya no hay. Ni la variable z, nada viene aquí, ¿no? Bien. Si implicamos lo necesario, va a ser 3 sobre 2y por z. Más 1 sobre y al cuadrado. Se va a simplificar. Este es 2, este es 2. Este es lineal. ¿No lo vean? Es lineal. Suficiente llevar esto al otro lado. Y va a ser lineal. Este va a ser p, pero dependiente de y. Este va a ser q, dependiente de y. Bien. Este lo voy a borrar, chicos. Si es necesario, si es que ustedes necesitan comprenderlo con detalle, cópienlo a una hojita de su cuaderno. Esto es la primera forma, ¿no ve? ¿Dónde hemos dado teoría para esto? Esto ya está en la teoría de la anterior. Este es cuando se hace un cambio de roles, ¿no? Este es para un cambio de roles, ¿ya? Cuando ya uno hace cambio de roles, se intercambian las variables, todo. ¿No? Entonces el método también a lo que se cambiaba ayer, se cambia a x, ¿no? Bien. A ver si es necesario copiarse a una hojita. Gracias. 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 Supongo que ya se han copiado. Voy a borrarlo, ¿ya? Voy a borrarlo porque vamos a continuar la solución del ejercicio. Muy bien, continuemos Llevemos a la forma lineal donde hemos aplicado la fórmula Que es llevar esto al otro lado Sería menos 3 sobre 2y por z Igual a 1 sobre y cuadrado Ahora aplicamos Ahora p, ahora es dependiente de y Menos 3 sobre 2y Siempre hay que trabajar con su signo todo Ya si es negativo, entonces negativo Si es positivo no hay necesidad del signo Lo mismo aquí, si fuera negativo, negativo En este caso es positivo Entonces 1 sobre y cuadrado Aplicamos la fórmula La solución que se va a hallar Aplicando la fórmula Para lineal, no vemos Donde hemos puesto, aquí está, esta fórmula Ya La solución que se va a hallar ahora En lugar de y tenemos z Y en lugar de estos Tenemos dependientes de y ¿No ve? Bien, entonces vayamos Z por e a la integral de p Que sería menos 3 sobre 2y Diferencial de Igual a la integral de q Por e a la integral de menos 3 sobre 2y Diferencial de y Más una constante Muy bien Z No hay nada que hacer Esta integral conocen, ¿no? Menos 3 medios factorizan Y 1 sobre y va a ser logaritmo Lo mismo aquí Menos 3y Sobre 2 factorizan Y 1 sobre y es logaritmo Diferencial de y Bien Nuevamente Hay que asegurarnos que esto sea 1 Y para que sea 1 Eso hay que llevar al exponente Luego Aplicar las propiedades de logaritmos Con exponenciales Y a la menos 3 medios 1 sobre y cuadrado Y a la menos 3 medios Más constante Bien Ahora sí Aquí chicos Esta integral Hay que subirlo mejor Este 2y a la menos 2 arriba Para que sea integral Luego sumar los exponentes Ya Es para facilitar directamente la integral A ver Hagamos lo siguiente Y Si subo este con menos 2 Va a ser menos 7 medios ¿Estamos de acuerdo? Más constante Si lo integramos va a ser Y a la menos 5 medios Porque se va a sumar más 1 Y abajo por el mismo Sobre 5 medios Ahora hay que hallar medios extremos Además Tratar de acomodar siempre a la respuesta ¿No? Ustedes en su examen van a tener presente Las posibles respuestas Y tienen que tratar de acomodar A una de esas Ya Z va a ser igual a Mejor dicho aquí Y a la menos 3 medios Y a la menos 3 medios Aquí va a ser parece 5 medios Por Y a la menos 5 medios Más constante A ver Tratemos de simplificar lo necesario Este Z Hay que recuperar Eso ha sido un cambio ¿Dónde está eso? Aquí está Mira Z es Igual a X cuadrado Entonces aquí pongamos X cuadrado Por Y a la menos 3 A ver Este menos 3X Que me está Perjudicando Tal vez sea necesario Multiplicar al otro lado En el otro lado Va a ser Y a la 3 medios Si paso al otro lado A multiplicar ¿No ve? Este 5 medios Por Y a la menos 5 medios Más constante A ver Seguiremos Menos 5 medios Multiplicando Va a sumar Este 5 medios ¿No? Este 5 medios Parece que no lo he escrito bien Pongamos esto 5 medios Ahí está 5 medios A ver Multipliquemos ¿Qué va a ser? Al multiplicar Y a la menos 1 ¿No? Entonces A ver A ver Y a la menos 1 Abajo sería Y ¿No? A ver A ver Me corrigen Si me equivoco A la 3 medios Así está bien ¿No? Como un denominador Sería Hay algo que me equivoco A ver Este número Este número Lo mismo aquí Y lo mismo aquí Es el que está fallando Es 2 quintos ¿No? Medios extremos 2 quintos Y menos 2 quintos Y aquí sería 2 sobre 5 Y Como un denominador Multiplicamos Si no es por 5 A todo Multiplicamos por 5 Si no es a todo 5Y ¿No? Multiplicamos por 5Y A todo Aquí sería 5X cuadrado por Y Menos 2 Y 5 por Y Bueno el 5 se va a ir con esta constante No es necesario Pero este Y no Las variables no 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 consumen las constantes ¿No vean? O sea no es otra constante Entonces con este se tendría que sumar sus exponentes 3 sobre 2 Más 1 Va a ser Y eso es Y a la menos Bueno a las 5 Bueno 5 medios ¿No? En la respuesta está así Y A las 5 medios Este está en la respuesta Siempre lo más simplificado ¿No? Ese 2 Bueno el menos 2 de este lado Lleva al otro Bien ¿Alguna duda de este ejercicio? Algo que no ha quedado bien claro Bien Bien para esta parte Hay muchos ejercicios chicos Ya Esto ¿No? La mayoría de estos Cuando se hace un cambio de roles Siempre hay que buscar Como dice la teoría Lineal Bernoulli O Homogéneo Mayormente Las dos primeras Lineal Bernoulli Ya eso es mayormente Lo que aparece Estoy buscando Las otras filas Porque Los examens de 1-2021 Tenía 3 filas Ya En 1 No era necesario hacer Cambio de roles Era directo Esta suma estaba arriba Y abajo estaba este número Pero no No lo encuentro Esos exámenes Para que ustedes puedan Practicar ¿No ven? No No les había pasado También Solo una fila Les había pasado Al grupo Bien No No hay chicos Voy a buscar Pero Les paso Ya las otras filas Las otras dos filas Les voy a pasar Para que Puedan practicar Ahora Quiero hacer Algunos ejercicios Que les ha dado El docente Ya con los cambios Que él plantea Hay un ejercicio Cuando ya les da Un cambio Digamos Este ejercicio Es la pregunta Uno de De los exámenes De los exámenes 1-2020 1-2020 Son los primeros parciales Si no me equivoco O era final Es la pregunta Dice Hallar la solución Del problema Valor inicial Hallar la solución Del problema A valor inicial Donde la ecuación diferencial es Igual a menos Y logaritmo de Y X igual a 1 Y Y E igual a E Esto es la condición Inicial Dice Indicación Para resolver La ecuación diferencial Intente La sustitución Y la sustitución Que les da Es Z Igual a Logaritmo de Bueno Cuidado con confundirse Logaritmo Bueno En base E De Y A ver Este te dan cuenta El logaritmo natural Es la base E Es lo mismo Que decía Esto Ya Cuidado en su examen Pues este tipo de trampa A veces A uno les hace volar Porque aquí está Mirá logaritmo Y es lo mismo Mirá logaritmo de Y En lugar de eso ¿Qué base es? Es 10 ¿No ve? Entonces aquí Está así Ese es el cambio Este tenemos que utilizar Este cambio Directamente con esta sustitución Hay que reemplazar Y resolver Donde hacíamos nosotros Z igual a Y sobre X O Z igual a una ecuación lineal ¿No ve? Ahora es esto A veces ya les da El ejercicio mismo Bien Como ya nos da El ejercicio mismo Esa sustitución Entonces ¿Qué debemos hacer? Aclarar bien Esclarecer esta parte bien Que es lo mismo ¿No ve? Y derivar O despejar Y Primero Pero si despejamos Y Va a ser E a la Z ¿No ve? Y ¿Para qué estoy despejando? Necesito también Esta derivada Porque todo lo que es Y Se va a convertir En función de Z ¿Y cuál es la derivada de Y? La misma Por la derivada del exponente Que sería Z Reemplazamos aquí En toda la ecuación diferencial X No hay nada que reemplazar Pero en lugar de Y Y Y Y a la Z Por Z ¿No ve? Aquí estoy sustituyendo Esta igualdad Esta igualdad Menos Y En lugar de Y ¿Qué voy a reemplazar? E a la Z En lugar del logaritmo Logaritmo de Y Es igual a Z Entonces aquí ponemos Z Menos 3X cuadrado En lugar de Y Aquí está E a la Z Bien Fíjense que E a la Z Está en todos ¿Se puede simplificar? ¿Sí o no? Sí ¿No vean? Se puede simplificar Entonces Bueno O una opción es factorizar Luego simplificar Pero si ya salta a la vista No hay necesidad ¿No vean? X por Z Prima Igual a Menos Z Menos 3X cuadrado ¿Esto qué es? A ver ¿Algún valiente? Que está bien atento A la clase ¿Qué tipo de ecuación Diferenciales? O escríbanlo ¿Qué tipo de ecuación Diferencial va a ser? Este X Vamos a pasar a dividir Aquí estoy equivocando X nada más X nada más Bien ¿Qué tipo de ecuación Diferencial es? Lineal ¿No vean? Es lineal Suficiente pasar esto Al otro lado Bien Pasamos al otro lado Vamos a tener Z prima Más 1 sobre X Por Z Igual a Menos 3X Bien Aplicamos la fórmula De Leibniz La solución va a ser Para Z Por E Aquí tal vez P de X Es 1 sobre X Y Q de X Es Menos 3X Este es P Y este es Q ¿Verdad? Entonces integramos a P En el exponente 1 sobre X Diferencial de X Aquí Menos 3X Integramos también P 1 sobre X Diferencial de X Más constante La integral de 1 sobre X Es logaritmo Logaritmo Más constante Z por X Porque esto por propiedad Si es directo ¿No vean? ¿Cómo va a ser X? Con este X Va a ser X cuadrado Diferencial de X Z Z es logaritmo Podemos recuperar ya Entonces logaritmo de Y Por X Ya estoy recuperando Esta variable Z En el otro lado Voy a integrar este La integral de menos 3X Va a ser X cubo Más constante Bueno A ver veremos No me acuerdo bien Como estaba en la respuesta Pero A ver Hallaremos el valor De esta constante Primero Recuerden que X vale 1 Y Y vale E ¿No vean? Hay condición inicial Cuando hay condición inicial Esa condición inicial Es para hallar Esta constante ¿No vean? Entonces X igual a 1 Y Y igual a E A ver Reemplazaremos eso Aquí vamos a tener Logaritmo de E Por 1 Igual a menos 1 Más constante C va a valer 2 ¿No? Es 2 Este 1 Va a ir al otro lado Todo esto es 1 ¿No? 1 por 1 Bien Entonces como la constante Vale 2 Se lo reemplazamos aquí Y continuamos Bueno Pondré así nomás Menos X cubo Más 2 No me acuerdo Cómo estaba en la respuesta Pero si no me equivoco Esto llevaba al otro lado Así esto parece que no es respuesta Bien Estos dos ¿No? Estos dos Ya no es constante ¿Alguna duda De este ejercicio? Eso es cuando Un ejercicio Ya viene Con una sustitución Dada ¿Ya? Mira aquí Les dice bien claro Para resolver La ecuación diferencial Intente La sustitución ¿No ve? Obviamente Esta sustitución A veces tiene trampas ¿No? Esto es logaritmo natural Ya No se compliquen En esa parte Cuando se tiene Condición inicial Esta condición inicial Se aplica Cuando ya se tiene Una solución General ¿Ya? Para hallar Esta constante Para eso sirven Las condiciones Iniciales Luego más Antes No es necesario Bueno No es necesario Que toquen Esta parte Y Bueno Esta parte ¿No? Y siempre Las ecuaciones diferenciales Cuando ya les da un cambio Les lleva a algo O bien Les va a llevar A separable Lo que hemos hecho ayer ¿No ve? O bien Les va a llevar A una forma lineal O podría ser Bernoulli también ¿No ve? Entonces siempre Al final Después de reemplazar Y hacer operaciones Algebraicas Que en esta parte Lo necesario Esta implicación Son operaciones Algebraicas ¿No ve? Bueno Ustedes tienen que ver ¿Qué tipo de ecuación Diferencial Se ha reducido? ¿Ya? ¿A qué tipo de ecuación Diferencial Se ha reducido? Y hay que aplicar La forma De resolver Esa ecuación Diferencial ¿No ve? Bien A ver Veré Si de ejercicios De primer orden Hay muchos También De esta parte Estoy viendo Que es Hay signo positivo Sin este 3 Las condiciones Iniciales Son 1 1 Y el cambio Es el mismo ¿Ya? Entonces eso Para que practiquen Hay 1 así Un ejercicio En una de las Preguntas Hay otro También Con las mismas Condiciones iniciales Positiva Sin este 3 Positivo ¿Ya? El mismo Sin este 3 Con las condiciones Iniciales 1 1 O sea Hay varias Filas De esta parte Para que practiquen Es eso ¿Ya? Bueno Bien A ver Iré a las Otras Preguntas No hay Aquí Bien Parece que no hay Más Muy bien ¿Ya? Si no sabemos Resolver Una ecuación Diferencial De primer Orden Vamos a Sufrir Más Adelante O sea Las ecuaciones Diferenciales De orden Superior O las Aplicaciones También También se Reducen A esto ¿Ya? Van a ver Que Las ecuaciones Diferenciales Digamos De reducción De orden Más que todo Se reducen A una De primer Orden Luego Se empieza A resolver Entonces Se necesita Mucho De esto Lo que es Primer Orden ¿No? A ver ¿Qué hora Es ahorita? No sé Si tenemos Tiempo Todavía Bien Tenemos Todavía Tiempo ¿No? Haremos Una pequeña Parte Del capítulo Dos Ecuaciones Diferenciales De De Orden Superior En las ecuaciones Diferenciales De Orden Superior Lo que Vamos a Hacer Es lo Siguiente ¿Ya? Vamos a ir Punto Por punto También El primer Punto Va a ser Reducción De orden En reducción De orden Solo hasta Segundo Orden O sea Vamos a Estudiar Este tipo De ecuaciones Diferenciales Aquí Aquí Falta Y Y' 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 Este tipo De ecuaciones Diferenciales Caso Caso 1 Vamos a Estudiarlo Por casos Primer Caso Si una Ecuación Diferencial Es Dependiente De X Y Las Derivadas De Y O Solo Es Dependiente De Sus Derivadas Entonces Se aplica Este caso Dice Que Se reduce De orden De esto Z Igual a Y' 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 Va a ser Igual a Y' Donde Z' Es la Derivada De Z Respecto A X Si nosotros Ponemos a Reemplazarnos Aquí En una De los Bueno En cualquiera De los Casos ¿No ve? A ver Aquí Primero X No hay Nada Que Reemplazar En lugar De Y' Z Y' 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 Z' Fíjense Que esto Es Primer Orden Es Una Ecuación Diferencial De Primer Orden Se dan Cuenta Y lo Mismo A ver El Otro Z Nada Más Porque En lugar De Y' Z Y' 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 Z' También Es De Primer Orden Entonces Cuando es De Primer Orden Cuando se Reduce A Primer Orden Nuevamente Volvemos A esta Teoría Ya Toda la Teoría Que hicimos Cambio De Roles Lineales Bernoulli Chicati Tal vez No Esto es Descartado Casi Siempre Porque Se necesita Esto ¿No? Y Bueno Toda la Teoría Que ya Hicimos Aquí Ya Entonces Volvemos A lo De Antes Porque Esta Ecuación Diferencial Se Están Reduciendo A Uno De Primero ¿No Ve? Bien Y lo Mismo Va a Ocurrir Con El Caso Dos Si La Ecuación Diferencial Va a Depender De Y Y' 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 Se Hace Este Cambio U Igual A Y' 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 Va a Ser Igual A Y' Segundo Aquí U' Es la Derivada De U Respecto A Y' A ver Comparen Con Esta Reducción Estos Dos Que Acabo De Notar Que Se Parecen En Algo Bueno La Primera Sustitución Es La Misma Solo La Variable Sería Cualquier Letra Pero Este Aquí Se acepta Directamente Z' Aquí es U por U' ¿No Vean? La Derivada Z' Aquí es Respecto X Aquí es Respecto A Y Entonces Esos Detallitos Tienen que ver Mucho En los Casos ¿No Vean? Tienen que ver Mucho En los Casos ¿Ya? Y Nuevamente Si Necesitamos Reemplazarlo Aquí Y Y se Va a Mantener En lugar De Y Prima U Y En lugar De Y Segunda U Por U Prima Y esto Nuevamente Es De Primer Orden Nuevamente Nuevamente Una ecuación Diferencial De Primer Orden Y Nuevamente Hay que Volver A lo De Antes ¿Ya? Reconocer La ecuación Diferencial Y resolver Con uno De los Métodos De Primer Orden Muy Bien Muy bien Aquí Un poquito Más Voy a detallar La teoría Si bien He notado Una ecuación Diferencial General Que depende De X Y Y Las derivadas ¿No vean? Los casos No No toman Todos ¿No vean? Mira Este y no Aparece Aquí ¿No vean? No aparece Aquí No aparecen Las dos variables Ni X Ni Y Y En esta parte Solo aparece Y Este X No hay ¿No vean? No hay aquí Entonces Lo que quiero Que ustedes Sepan Es que Los ejercicios No vienen Con estas variables ¿No vean? Digamos Un ejercicio Así O Por B' Al cuadrado Más B Segunda Igual a U U Al cubo ¿Qué caso es? ¿De qué depende? Mira Depende de U Depende de la primera derivada Y la segunda derivada ¿No vean? ¿Qué caso es? Es esto Mira X Distinto De las derivadas La variable principal Esta Distinto De las derivadas ¿No vean? Distinto De las derivadas Eso es lo que Quiero que entiendan ¿Ya? Que los ejercicios No vienen Con las mismas variables Que yo noto En En la teoría Lo mismo En algún momento Así nos vamos a encontrar La derivada De C Más Segunda O la primera derivada De C Por Igual a X cuadrado O igual a Y O igual a C Así Esta es una ecuación Diferencial De segundo orden ¿No vean? Pero ¿De qué depende? C C' C' Y C' ¿Cuál es? Este Mira Y Y sus derivadas De sí mismo Eso es lo que Quiero que entiendan Y Y sus propias Derivadas C' Y sus propias Derivadas ¿No vean? Entonces Esas cositas Ténganlo Bien detallado Y lo mismo Si en algún momento Me da así Esta ecuación Diferencial Depende de Z' Z' ¿Cuál es? Este Porque eso Toma solo Las derivadas ¿No vean? Solo las derivadas Y esta solución Se va a hallar De esta forma ¿Ya? Bien Eso es para mañana Chicos Un adelante Mañana vamos a Continuar Con este tipo De ejercicios Bueno Con Ecuaciones diferenciales De orden superior Reducción de orden Vamos a hacer ejercicio Mañana Ya aplicando Uno de estos casos ¿No? Un ejercicio Que vamos a plantear Y vamos a aplicar Uno de estos casos ¿Ya? Bien Eh Alguna duda Alguna consulta Que tengan Eh Para hacer la grabación Quota Un ejercicio Chama An